Osvaldo, veamos más resultados. Esta fue otra de las preguntas. ¿Por cuál de los siguientes candidatos nunca votarían? Gustavo Petro, 35%. Piedad Córdoba, 20%. Iván Duque, 14%. No sabe, no responde, 12%. Germán Vargas Lleras, 10%. Sergio Fajardo, 4%. Humberto de la Calle, 2%. Vivian Morales, 2%. Osvaldo, también frente a este tema puntual por el candidato que nunca votaría, al ya no estar el candidato de Farc, esto se fue para otros candidatos. ¿En quién desembocó precisamente esa intención tan negativa? Bueno, ahí está Petro de primero y está Piedad Córdoba de segundo. Pero lo de destacar es que ya con las cifras que está marcando Duque, ya tiene un 14% muy alto de por quién nunca votaría, siendo Duque un candidato de primera vez que se presenta en Colombia.